Bueno, como no tenía cómo robar visitas, acá estoy. Esto no es un tutorial, es un cocinando con el look 2. ¡Sí! El cocinando con el look 1 está acá arriba en las tarjetitas. Y para este cocinando con el look vamos a precisar chocolate del bueno, un molde de huevo pascua, un molde de corazón que en esta cámara parece rojo, pero en esta se ve que es rosado, flores para ponerle en el huevo pascua y muchísimas golosinas para poder ponerle adentro como sorpresa. Vamos a comenzar. Bueno, esta idea la robé de Angie Velasco. Me pareció buena y dije, ¿por qué no robarle algo? Obviamente ella nunca hizo esto. Básicamente lo que quería explicar es que Angie en su cumpleaños, si no me equivoco, hizo un video de hacerle una torta para ella misma. Lo que intenté hacer es agarrar lo de la torta, convertirlo en un huevo y lo de su cumpleaños, convertirlo en pascua. ¡Y listo, hueón! O sea, es súper fácil la hueá. No sé por qué no podía explicarla. Soy estúpido. Soy tremendo estúpido. En serio, hueón. No sé por qué no podía explicar eso en el video. Se ve que soy tremendo mongólico. Mirame la cara. Mirame la cara en este fotógrafo. Y ahora deformame la cara. Deformame un poquito más la cara. Un poquito más. Y ahora... Y ahora... Me voy a la mierda porque me estoy haciendo editar a mí mismo. Soy tarado. Voy a hacer uno nomás. No voy a hacer más. Porque si hago más, siento que esto se va a salir del control. Esto ahora lo voy a poner a la heladera. Ok. Entonces lo que voy a hacer es ponerle chocolate de nuevo. Porque si no está muy fino y no vamos a comer poco chocolate. Obviamente nadie quiere comer poco chocolate. Y voy a meterlo a la heladera. Ok. Y a la hora de unirlo es fácil. Relativamente fácil según el video de YouTube que vi. Lo único que hay que hacer es agarrar. Poner un sartén y quemarlos ahí. Listo. Desmoldados. Voy a... Prender la hornalla. Voy a poner el sartén. Voy a agarrar una tapa. Hacer así. Un chupa chupa, aunque no entre. Y caramelos, aunque tampoco entren. Ok. Y vamos a pegar. Y listo. Listo, juegan. Ahora vamos a decorarlo. Y para eso tenemos estas flores. Soy un youtuber gamer cocinero. Me acordé que también tengo esto. Bueno, la misión de hacer un huevo de pasco ha salido fracasada. Como mi vida. Y bueno, mucha gente me va a preguntar qué verga vas a hacer con el huevo. Básicamente lo que voy a hacer es venderlo en Mercado Libre Uruguay. Tienen el link de compra en la descripción. No, mentira. ¿Quién se lo cree eso? ¿Cómo lo voy a vender? ¿Cómo? Esta hueá no me la compró ni yo a mí. Porque esto es una basura. ¿Saben lo que voy a hacer? ¿Saben? Bueno, el video que vieron anteriormente fue grabado el martes 16. Por lo tanto, no tenía idea de que Angie Velasco iba a subir esto. Fue una simple casualidad. Y nada. De hecho, acá está el comprobante de que yo esto lo grabé antes. Lo grabé el martes 16. Pero bueno, básicamente nos vemos en el siguiente video. Ok. Muéranse todos. Hasta luego. ¡Gracias!